Un hombre falleció en Lirquén tras ser atacado con un arma blanca en medio de una riña en las cercanías donde se desarrolló una celebración de fiestas patrias organizada por la Municipalidad de Penco. El artercado ocurrió en calle Camilo Enríquez a la altura de la escuela Patricio Lynch, donde tras el ajuste de cuentas un hombre llegó al hospital de Lirquén con una profunda herida en su muslo derecho, por lo cual murió horas más tardes. Además, otras dos personas también resultaron heridas por la riña con armas blancas. El subprefecto Enrique Guzmán, del abrigado de homicidios Sondé Concepción, quienes quedaron a cargo de la investigación, señaló que la pelea ocurrió posterior al desarrollo de la actividad patriota. Se pudo corroborar que efectivamente la víctima presentaba una herida cortopunzante en su muslo derecho, que finalmente le causó su muerte. Por lo antecedente recopilado se pudo establecer que ayer en horas de la noche, la víctima luego de haber participado junto a un hermano en una fiesta costumbrista, fueron abordados en las inmediaciones de la plaza de ese sector de Lirquén, por un sujeto desconocido, quien, premunido con un arma cortante, le ocasionó heridas a ambos. Desde el municipio de Penco, a través de una declaración pública, explicaron que la pelea no tuvo relación con la celebración de fiestas patrias, que se realizaba a metros de donde ocurrió el altercado. Asimismo, justificaron que la jornada se finalizó a las 21.15 horas en la que Carabineros entregó el reporte de una actividad tranquila y sin novedad, y una hora más tarde ocurrió el homicidio.